La verdad que sí, no hubo ningún inconveniente por lo menos en lo que hemos registrado nosotros. Estamos muy contentos y la gente está acercando a participar bien, sin problemas, sin inconvenientes. Así que estamos felices por la jornada de hoy. ¿Han podido conseguir ustedes, han podido obtener todos los fiscales necesarios para cubrir todas las escuelas, las mesas? Por suerte hubo una gran participación de los vecinos y las vecinas de San Nicolás en querer ser parte de este proceso. De un hecho más de lo que implica la democracia para nosotros. Así que la verdad que con el tiempo iban pasando los días, los años, íbamos viendo cómo cada uno de nosotros nos involucramos, aunque sea desde el simple hecho de poder acompañar, estar un rato en una mesa. Y la verdad que sí, para nosotros ha sido muy fuerte el acompañamiento que nos tiene. Sí, la verdad que sí. A ver, es muy importante para nuestra democracia, para el crecimiento del país que yo le decía a Rosina Martín que nuestros vecinos se ofrecen, que participen. Cada uno de los votos vale. Acá no hay números generales, sino cada una de las personas van a hacer que nuestra ciudad, que nuestra provincia y que nuestro país crezca y se desarrolle. Y es importante la opinión de todos. Gracias.